Los vecinos de distintas comunidades de la Parroquia Corazón de Jesús, junto con el líder Víctor Portilla, el cual vino a aclarar nuestras inquietudes como vecinos, vamos a preguntarle a él cuáles son las expectativas que tiene en cuanto a la reunión que se realizó el día de hoy en la Parroquia Corazón de Jesús. Sí, bien, un saludo para todos los vecinos de la Parroquia Corazón de Jesús, del municipio de Barinas. Bueno, las expectativas son grandes, doy gracias a Dios primeramente, ver un equipo de esta parroquia tan comprometido nos fortalece aún más, vemos muchas expectativas de cada uno de los vecinos, que es lo que necesitamos, mantenernos en pie de lucha, mantenernos en la calle, organizados, muy al pendiente de cada una de las informaciones que salen a diario, para que así sigamos organizados, fortalecidos y que nuestro objetivo es tener una mejor Venezuela, una mejor Barina, cada día se concrete aún más, pero eso es con la fuerza de cada uno de nuestros vecinos, por supuesto, dándole gracias a Dios todos los días por todo el bienestar de nuestro Estado Barina. Muchas gracias a nuestro líder Víctor Portilla por sus declaraciones para TV Calle Barina, reportó Elizabeth Trejo. Gracias.